La gente que tenga y ponga Buena onda, buena onda Que escriban cien veces los que resongan Buena onda, buena onda Si la vida es tango, hay que darle milonga Bien, bloque correctísimo en 678 para contarte es que esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. No podemos evitar que se enoje cuando lo encuentran jugando a la escondida, ni que alguna chica le rompa el corazón, ni la bronca que se agarra cuando pierde un partido de fútbol, pero hay algunas cosas que si podemos evitar. Con la Asignación Universal por Hijo, hoy el 90% de los chicos argentinos cuenta con alguna protección del Estado y por eso este año aumentó un 25% la inscripción en las escuelas. Eso significa más chicos estudiando, menos chicos en la calle, más familias tranquilas. Felicitaciones, esto también lo hiciste vos. Muy bien, nos vamos al corte y ya volvemos, dale. Siento que es la vida que te regala un día El corazón semillas para plantar tu herida Gracias por ver el explot 혹os públicos en las escuelas. Muchas gracias.